Y esta es una rola para el famoso Chaco y los Chabacos, todos aquí queremos que sea un buen signo Hoy en el primer aniversario de los primos sin amor, para el Mickey y todos mis padres de Tehuacán De nuevo, la cumbia filagrosa Que se vea, y escúchau eljaw y falsos Pero este es un buen signo Que se vea para ni porque le voy a promover Que se vea, ni con el gusto Que si te vea, ni con el gusto Como sale, necesita Esta pereza Y ovo, obtá戸 Que, que, que Que, que, que Cu mede Que, que, que Que, que Estás ¡Gracias! 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 Este es el último cachito de los palmas sabrosos. Esta es la roda de los más lunesitos, de los más desobresivos. Ahora sí, con esta roda agradecemos el menomino aniversario de esas frifas sin amor. La cumbia milagrosa, sátame la cumbia milagrosa, sabrosos, suéltame fraco, papá, sabrosos. Escucha eso, papá. ¿Qué? 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 Cazón, 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 el grupo de esta ciudad. Ya no son los pacas y señor, saucas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!